...escriben la realidad, y al estar experimentadamente validados, dependiendo de predecirlo, con toda la certeza posible. Por eso yo sé que si tomo una pistola y conozco la velocidad, y apunto, y sé que va a quedar exactamente aquí. Eso nos da un control a la humanidad de la humanidad. A mí me llevo todos los otros fenómenos donde no conocemos todos los parámetros, es el caso social, está la historia, está la sociología. La economía es un caso interesante. La economía es una ciencia social que resulta que gracias a tener un instrumental matemático, permite hacer reflexiones muy interesantes. Ahora, el asunto este de la sociofísica, como parece, como lo han presentado, aplicar los conceptos de la física a problemas sociales, para ver cómo, para nosotros podemos representar y predecir, esa sería la primera pregunta. ¿Esa es mi intención? O sea, es posible, hay ejemplos concretos en estos estudios que ustedes han hecho, de, a un fenómeno social, construir un modelo que nos pueda faltar y predecir, con la certeza que hacemos en ciencia o en científica las cosas. Un ejemplo claro de que esto es posible, es la ingeniería, nada más que no le llaman sociofísica. Por ejemplo, la ingeniería de tránsito, a partir de conocer patrones de comportamiento humano, es posible predecir cómo deben ser los tránsitos en una ciudad, pero ellos no le llaman sociofísica, ellos le llaman simplemente ingeniería de tránsito. Claro. Mira, primero, la economofísica, ¿no? Lleva muchos más años que la sociofísica. La economofísica lleva 50 años. Y lo que se ha tomado son ejemplos de física, por ejemplo, de dinámica de los libros, donde da lo mismo si es un peso o es una caloría, y se aplican los mismos, las mismas ecuaciones para cómo el dinero se va a comportar. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que dices? Si funciona el modelito en física, lo aplico al dinero, y me va a poder predecir las buenas cosas. Y eso es lo que ha estado pasando consistentemente en los últimos 50 años. De la economofísica, ya nadie dice que es algo no consolidado. Todos los bancos, todas las bolsas de valores, todos lo que utilizan son modelos de dinámica de fluidos y de mecánica estadística para el comportamiento del dinero a nivel mundial, en distintas transacciones, y no lo han comprobado, porque está resultado en la economía y está sustentado en la física. Entonces, es de gran éxito. Incluso se pasa, las bolsas de valores, es lo que pasa, es lo que sucede ahorita en el mundo. Todo el mundo utiliza tres programas de computación para predecir cómo va a estar cambiándose la bolsa de valores hora a hora. Entonces, como solo se utilizan tres o cinco, las bolsas de valores lo que han decidido es que cuando hay una fluctuación a la baja, mayor a 10%, para la venta. Porque todo el mundo se está retroalimentando con el mismo modelo. Y eso es un éxito muy pedestre. Pero lo que digo, todos los bancos, toda la gente de la Juan Iztapalapa, que se ha ido a trabajar a los bancos y a bolsas de valores para utilizar los modelos físicos, o sea, no solo las herramientas, sino los modelos físicos para hacerlo, es de gran éxito. Y en todo el mundo también lo está haciendo. Lo otro es, en cuestiones de sociofísica, si hay ejemplos que te llegan a predecir, hay mezclas terciarias de distintos materiales que se acomodan de distinta forma dependiendo de la temperatura y la presión. Esos modelos lo que han hecho es predecir en la separación yugosláve con tres países, como en Macedonia, en alguno de los tres que quedó, cuál era la roja entre ortodoxos, católicos y millarcos. Y entonces, lo que ellos decidieron es, esta va a ser la situación final, territorial, entre aguas entre los tres. Lo predijeron y resultó, al final de no sé cuántos años, lo que decidieron era ver en esa aplicación. Lo de los congresos, esto también lo puedes tú predecir por estadística, pero tienes tu modelito atrás, por eso puedo decir, gracias a tu modelo, pero por cuestiones estadísticas, es decir, predecir locaciones. También los politólogos dicen, ah, yo también no sé si hay algo de matemáticas, conozco a todos, y ahí se puede ver que ellos se pueden ver y también te puedo ver si no se puede ver. Entonces, en el cono física, ya se acepta que la física, los modelos físicos, ayudan mucho a comportamiento en la economía. En sociología, pues esto lleva 15 años, entonces para ver la más. Puedes hacer una pequeña pregunta. Gracias, porque hay dos preguntas, tres preguntas. ¿O si quieren, les espero que participen así? No, no. No, no. No necesito por los trabajos, aunque la palabra clave era solar pooling, no solar... No, pero, este, creo que es un tremendo labor de cantidad de datos que requieres para armar tu perspectiva para el 2070. ¿Cómo va cambiando la tecnología, las baterías y eléctricas, etcétera? ¿Cómo que es todo el trabajo? Pero algo que me gustaría saber es también una de las variables de la población. Entonces, no sé si lo tienes de claro, más o menos, claro, ¿qué pasa con la población de México en el 2070? ¿Cuántos somos? ¿Ya bajamos de lo que vamos a llegar a un valor intermedio y vamos a bajar o seguimos perdiendo? No sé, no sé, me quedo esa pequeña... Según tendencia, tenemos como 150 millones de millones de dólares. Ella sube un poquito en el 2000, o sea, creo que el pico lo alcanzamos desde el 40 y el 50 y después baja ligeramente. Pero eso es de acuerdo a las tendencias, a las predicciones de cómo se ha venido transportando. Lo mismo en uno. Ahorita somos 7 mil millones y se supone que quedará a 10 mil millones. Pero eso de nuevo, son tendencias. ¿Va a haber una nueva guerra? No, pero ya te preguitaste un poco. ¿Va a haber una nueva guerra mundial o no va a haber una nueva guerra mundial? Eso, pues, te la bajaría en la población. Es de los de genética realmente van a subir la vida, el tiempo de vida, la esperanza de vida. En vez de ser 80, puede ser países, puede ser 120, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué tal? Serás a los 80, si tú... Entonces, siempre lo que hay que hacer en ese tipo de estudios de futuro es tener lo que se llama las cartas o elementos de ruptura a la tendencia, ¿no? Realmente hay ciertas áreas donde hay un agente disruptor que puede cambiar todo. Karina. Yo tengo un punto para entender el procedimiento. O sea, está claro que los modelos físicos, los parámetros que están involucrados son muy diferentes a los parámetros sociales. Entonces, me imagino que tienes que tener una notación de físico para decir lo que estoy observando en la parte social se parece a este modelo de estos de los que has mencionado, ¿no? Y a ver lo que pico aquí y a ver qué pasa y si funciona para predecir. ¿Es así este procedimiento o cómo es? Sí, lo que tratas de describir es un sociólogo, un economista, ¿no?